En el estado de Monaga, en el estado de Miranda, hasta lo que va de año, ha habido 591 víctimas de homicidio. 4.601 delitos. Va de primero incidencia delictiva en víctimas de homicidio. 726 robos de vehículos en lo que va de año. 41 secuestros, casi la mitad de los secuestros del país en el estado de Miranda. Mientras que el candidato está ofreciendo seguridad. Y el estado de Miranda es el estado más inseguro. De los 4.601 delitos que en lo que va de año se han cometido en el estado de Miranda, el 48% es en los municipios Sucre, Baruta y Chacao. Mientras que los alcaldes andan en campaña, las policías no prestan el servicio y la delincuencia está desatada en el estado de Miranda. Y ellos están haciendo marcha y ofreciéndole a todo el país seguridad. Cuando ni siquiera el estado de Miranda ha podido contener la incidencia delictiva. 591 víctimas de homicidio. El 30% de los homicidios lo tiene el municipio Sucre. Y es por eso que nosotros desde acá del estado de Monaga le queremos manifestar a los mirandinos y mirandinas. Nuestro gobierno va a asumir la seguridad pública y la seguridad integral en el estado de Miranda. En los próximos días estaremos anunciando un plan especial dirigido por la Guardia del Pueblo al estado Miranda con la finalidad de garantizar la paz y la tranquilidad de los mirandinos y mirandinas. El año pasado entregamos 264 motocicletas, 168 patrullas, a la misma gobernación de Miranda y a las policías municipales. La gobernación de Miranda lo único que ha invertido es en cinco bicicletas que compró el año pasado. Y no ha incrementado la capacidad de funcionarios, más bien ha decrecido el número de oficiales de policía. Es por eso que nosotros no vamos a dejar solos a los mirandinos y a las mirandinas. Vamos a asumir el compromiso de acá del estado de Monaga y así como este buen ejemplo del estado de Monaga que ha logrado bajar el 20% de las víctimas de homicidio en lo que va de año, vamos a tener respuesta en los próximos meses para el estado de Miranda. Desde aquí asumimos nuestro compromiso en nombre de nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, para seguir garantizando la paz y la tranquilidad del pueblo de Venezuela. Invitamos a todo el estado de Monaga, gobernador, a que se sumen en el movimiento nacional por la vida, por la paz, para que se vayan encontrando los artistas, los deportistas, los cultores, los pintores y todas las organizaciones sociales para seguir avanzando en la prevención integral, en la convivencia solidaria y crear un sistema de valores en todo el país que logre bajar. Las organizaciones del ministro del Poder Popular para Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó que 6.480.000 bolívares han sido invertidos para fortalecer la gran misión a toda vida Venezuela en el estado de Monaga. Por supuesto, esta noticia va a ser ampliada.